Bien, buenas tardes. Continuamos desde la Asamblea Nacional, en esta ocasión con el Ministro de Comercio e Industria, Augusto Arosemena, señor Ministro, para que nos dé un balance de cómo ha sido la gestión de este ministerio y también del discurso que acaba de dar el Presidente Juan Carlos Varela. ¿Cuál es el análisis que usted hace al respecto? Muy buenas tardes. Primeramente creo que en el discurso del Presidente se notó claramente todos los trabajos que se han venido realizando, cómo han venido avanzando en temas de seguridad, en temas de obras públicas, temas de educación con el Instituto Técnico Superior del Este que ya está empezando y el Presidente le insta a todo el equipo de gobierno que redoblemos esfuerzos para seguir llevando adelante una excelente gestión. Ministro, un caso que generó muchas reacciones en el 2016 fue lo ocurrido con el grupo WISA y los WACET. Ahora mismo hay un grupo editorial GS que está próximo a vencerse de su licencia. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué análisis hace al respecto? Sí, el Presidente en su momento actuó de manera muy rápida, designó una comisión de la cual formó parte en conjunto con el Ministro de la Guardia y el Ministro Carles. Hemos logrado hechos sin precedentes pudiéndose a guardar más de 2.000 empleos. Sin embargo, tenemos todavía un reto pendiente con el Grupo La Estrella y El Siglo. Hemos instado formalmente por distintos canales a las autoridades de Estados Unidos para que puedan renovar una licencia a largo plazo que le permita seguir operando y que podamos seguir protegiendo más de esos 200 empleos que tiene el grupo. En el caso del grupo GS, ¿cuáles son las opciones para que pueda seguir operando esta editora de manera normal? Bueno, lo primero es que esto no es una decisión que toma el Gobierno Nacional. Nosotros como Gobierno, nuestra principal función es salvaguardar los empleos en este caso, exigirle al Gobierno de Estados Unidos que prorrogue esta licencia, igual como hicimos con el Grupo Félix de Maduro, que se logró vender. Y lo que estamos buscando con el Grupo GS es buscar una solución a largo plazo, que a ellos les permita poder hacer sus compras de inventario, de insumos, que los empleados no tengan la zozobra de tener una licencia cada seis meses que estar prorrogándola y buscar algo que mantenga y que proteja la libertad de expresión. Otro caso que surgió en el año 2016, precisamente en abril, el tema de los conocidos Panama Papers, un caso, un escándalo internacional en el que Panamá se vio envuelto. ¿Cómo resolvió el Gobierno panameño esta situación, toda vez que a nivel internacional se han dado muchas medidas? Sin embargo, aquí en Panamá aún vemos que no se han dado muchas luces al respecto, no se sabe más de las investigaciones que se hacen en este caso. Sí, yo creo que los números hablan por sí solos. Vemos cómo cerramos el 2016 con un crecimiento, el segundo país con mayor crecimiento de la región. Vemos cómo rompimos récord en empresas multinacionales, vemos cómo la inversión extranjera sigue aumentando. Definitivamente que el tema de Panama Papers fue algo que impacta nuestra credibilidad en el extranjero. El Ministerio de Comercio e Industria, al igual que la Cancillería y los distintos ministros, cada vez que vamos al extranjero tenemos una labor de concientizar, de explicarle al extranjero y a los otros inversionistas que somos un país real, con una economía real, con una economía pujante, con una democracia seria y establecida. Y entonces yo creo que claramente vemos cómo, a pesar de que tuvo un impacto a principio de año, cómo a nivel internacional hemos poco a poco ido rescatando la credibilidad de nuestro país. ¿Hubo algunas secuelas de ese impacto que tuvo este tema del Panama Papers? Bueno, definitivamente tuvo algún impacto, pero lo importante es que pudimos actuar rápidamente para minimizar eso y por eso hemos tenido números tan importantes para cerrar el 2016. Ministro, ya finalmente, ¿cuáles son los proyectos que vienen para este 2017 por parte del Ministerio de Comercio e Industria? Como no, uno de nuestros proyectos principales, el cual lo lanzamos en el 2016, el proyecto de Colón-Puerto Libre, ya tenemos una secretaría técnica, tenemos el listado de productos, se reunió la comisión asesora, tenemos el listado de productos que se van a vender, estamos justo por terminar la plataforma tecnológica que va a implementar todo este proyecto y entonces ahora nos toca desarrollar el plan maestro, salir a mercadearlo para que inversionistas puedan venir a renovar Colón, trabajar junto con la comunidad de Colón para que puedan expresar su cultura, su turismo.